Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tengo que hacer? Escapar de la fábrica. Ve, tú vas a saber cómo. Pero tengo que escapar. Puta madre, este cabrón. Verga, acá hay otro. ¿Se puede dar el pechito? No, se cubre el pecho. No es pendejo. Nada pendejo, mi amigo. Proyectiles cegadores. Nada pendejo, mi amigo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo. Puta madre. Rápido. Uy. Aleptimo. Uy, wey. Se me juntó el lavado con el planchado, cabrón. Quita, este imbécil. Y la mata full de mangos. Pero no hay nada interesante. No hay nada importante aquí. Adiós. Adiós. Dere, además de ver si no tuviera ping. No, si es, es, es. Tiene el ping, pero falcul. La aliencoberta, señores. Quítate, puto, quitate. Creo que, creo que me da chance de pasar, eh. Sin que, venga alguien más. Es que lo bueno de jugar en PC es que esa parte de disparar rápido lo hice pero de putazo wey. Si hubiera tenido una metralleta menos que era más rápido todavía, no? Pero bueno, voy una verga. Chuyo una riata señores. A la madre wey. Adiós, adiós, adiós puto motherfucker. Son of a bitch. ¡Dale candela mami! Yo salto otra vez este cabrón de los motores. No me importa wey, tú ábrele, muevele. ¡Súbele! Mi hijo de puta. ¡Pero no! ¡Gracias! ¡Que susto me me sacó un pedo! ¡Vero casi me cago, cabrón! ¡Casi me cago, cabrón! ¡Casi me cago, güey! Tengo una larga camino para ir. Porque no creo que sea por acá. Pero igual me llama la atención este lugar. Es como para el escape o algo así. Ah, mira, no, si era por allá. ¿Estás seguro de encontrar algo nuevo? Ah, sí, sí. Felicidades, con esto no te preocupas de perder nada. No te preocupes de nada. No me alcanza esto, es lo que quiero. Así no me rompí la pipí. Ah, lo vi ahora es. Y en la cocina no hay nada más. Pues ya está, es todo lo que se puede hacer. Déjame saber si encuentras algo más. Está bien. No hay problemas en el inventario. No hay problemas en el inventario. No hay problemas en el inventario. Ah, ella no importa los que... No. Ella ha perdido mucho la humanidad. Que. Tengo que destruirla. No dices una mierda sobre tu trauma de familia. ¿Qué? A ver. Aquí se puede romper. ¿Qué tengo? ¿Explosivos? ¿Explosivos me queda uno o dos? Voy a tener que usar este. ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! ¡Calla acá! ¡Ay! ¡Ve nomás! Me andan equipando pa' la guerra. Puro papu papu. Aquí va a haber vergüenza. Estoy seguro que aquí va a haber vergüenza. Tal vez con el cabeza de motor. Estoy casi que seguro. Siento que Dross va a morir. No sé wey. Pero hasta jetpacks tienen. Tienen hasta jetpacks cabrón. Tienen hasta jetpacks cabrón. Y le echale agua wey. No hay nada que el agüita bendita no pueda solucionar. ¿Sabes que voy a hacer? Agarra equipar. Me cae un enfrente. Le doy un hostiazo. Tienen que readsarlo. Tienen que говор recurr... No, pues ya la cague wey. No hubiesen dicho Puta madre Y yo aquí como estúpido Me lo tengo que parar Lo tengo que parar señores Pararlo, pararlo Tengo para curarme Me queda uno Vamos a crear uno más A ver, no puedo pasar por aquí Espera, espera, espera Vamos a Acceso rápido Vamos a quitar el sniper de mientras Esos hijos de su perra Vida, vuela Oh madre Apago esto A la madre No, pues ya lo madre Espera, güey Esto sí está muy cabrón Es que no sé dónde desactivarlo, güey No se me ocurre nada Aquí tal vez No, pues pura verga ¿Dónde lo desactivo? Güey ¿Dónde lo desactivo, cabrón? Ya están viniendo para acá ¿Van a pasar? Y adiós, güey ¿Dónde lo desactivo? Ahora sí está muy cabrón ¿Dónde lo desactivo, cabrón? ¿Los puedo matar? ¿What? Por aquí, ya Por aquí Bueno, uno menos Corazón mecánico grande Me la van a chupar A ver, necesito alas wey Me llevo dos, cabrón No mames, soy una daga Soy una real daga Son dos, ¿no? Ah, mira Puta, me hubiesen dicho, cabrón Avisen, vergas Estoy buscando un panel Para apagarlo, wey No mames Y listo Se pasaron de verga O sea, desafía completamente O sea, yo sé que hace momento Estaba Desactivando cosas Igual pegándole a paneles, ¿no? Pero, wey Estaba buscando algo Donde bajar una palanca Te lo juro Que lo estaba buscando No te esperas Que el lugar para apagarlo Este mero en el maldito ventilador Es lo último que esperas Como me dije ayer Ahorita debe estar infectado Por algo Porque eso aguanta Los putazos Yo también pienso lo mismo Ahorita en vez de dedos Van a salir Unos dos pichones Soldado Jet He acoplado Un jetpack Y estabilizadores En la cabeza Al soldado Su movilidad Ha mejorado Los experimentos Muestran una capacidad De vuelo Limitada No puede volar Largas distancias Pero puede atravesar Terrenos Accidentados Soldado Mejorado Soldat Panzer Le he pegado Un escudo De aleación De aluminio Al soldat Para proteger El reactor Del pecho Y la carne Expuesta Los experimentos Prueban Que es invencible Contra las armas De fuego Corriente La armadura No resiste Explosiones Fuertes Necesito Trabajar En las Unas Fuertes Lo que estaba Haciendo Lo hice Bien Lo hice Bien Lo hice Bien Lo puede haber Hecho mejor Si hubiese subido La vista Tantito Cabo Si hubiese ahorrado Como 40 Cargadores Pero pues No Uno no No sabe No que no le mentes Es por acá Y por acá No se que hay Un soldado Del amor Me dirías que Está infectado Cuando le mordieron Los dedos No Desde el primer juego Aguantaba Como su perra Igual que se le pegan Las manos Y todos Los miembros Nada más Echándole agüita Porque como que Está XDD XDD Molde de bolas Si está Huas 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 Llevo Dos horas Cuarenta Pero bueno Si Ahora si que Hay que rápido Un chavo Un chavo Un rato Cagón Con suerte El chile Huarzo Amarillo Oh my god Oh my lord Que es esto Soldado De la suerte Así es Te voy a jugar Valorant Con mi vieja banda Pasaron un rato De Sabes que me caga De De la pandemia Lo único que si Me caga De la pandemia Es que no puedo salir Mucho con mi novia Eso me emputa No vas a llegar Al Al A donde tienes Que llegar Y anda cerrando Los ojitos Abrelo Puta Y todo eso Está pasando En un día ¿No? En un día Dentro de El juegazo O sea Si está bueno El juego El único problema Que tengo Es como Manejan El ciclo Los rotados Las rotaciones Las rotaciones Son Eres el único que no ve el poder de tu niño. ¿Pero a Rose? Me gustaría que te intentes. Sí, güey, pero de todas maneras no por eso vas a descuidar, ¿no? No por eso vas a dejar de cuidarte. No, creo que a la gente ya le vale un poquito perga, güey. Estoy viendo como que la gente ya está harta, güey. Salen más... ...y pollan y así, güey. A la verga, güey. ¿Cuántos hicieron de estos mamones? No, 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 no. Los antros ya están full. Aquí no han abierto antros. No sé si en sus respectivas ciudades han abierto. Bueno, todavía no. Necesito llegar a la forja otra vez. Dale, pichón. Para. ¡Panita! ¡Panita! Este queda... ...cerca del molde, ¿no? Donde están los moldes. En la B4 creo que habían los moldes. ...y, no puedo guardar ahorita. Mira, aquí está lo de guardado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si puedo darle... ...matarillo al gordito. No puedo pegarle, güey. No puedo. Ja, ja, ja. No puedo, güey. No se puede, güey. Por aquí estaba la madre de fundición, ¿no? Ahorita que vuela para allá voy a intentar otra cosa diferente, güey. Le voy a tirar una granada. ¡Vamos! Son los mismos güeyes de hace rato. Debo pensar Piensa cabecita, piensa Granadas Podría ser No había visto que había un hueco acá Me hubiesen dicho Me hubiesen dicho Pichones Nos vemos Óptimo Soy una taga Soy una taga Soy la riata Para el Resident Evil Soy una riata Para el Resident Evil Solo me tengo que llegar al taller Que ya no me acuerdo Donde está Para el Resident Evil Ese güey me está Me está siguiendo Aquí está La fundición Aquí tengo que bajar Y no sé por dónde Verga ir Pero ya vi dónde ir No sé Ya O I No Es que si esta cabrón Osea llegar a donde de verdad tienes que llegar Esta cabrón Esto todavía no me ha visto Y vamos a mantenerlo así Porque yo tengo ganas de que me sigan 5 Aquí no hay espacio Verga wey si esta cabrón Si es por acá donde estaba yendo Siento que Dross se lo folla a la Miriam esa Siento que yo no voy a pelear contra Dross Dross va a matar la madre Miranda Y la madre Miranda pues ya va a ser el último jefe Esa es mi teoría Pero en este momento es solo un ateo Para que sea uno que mate Aunque sea uno que mate Para hacer esto más fácil Creo que le rompe todas sus manos Eso igual yo estaba pensando Yo creo que estoy regresando Aquí es por donde vine Es que no te deja muchos espacios Por donde pasar Vamos a ver cuánto daño le hago con esto Creo que si les rompo el visor Empiezan a ir más lento O sea como que se enderejas más O sea si me está detectando Pero si te das cuenta Está como que más cuaz 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 XDxDx Ddxddx Si A ver Voy a hacer romper el visor a todos para que sean un poquito mas lentos Puta lo que hice fue subir wey Bueno de nuevo Estos son diferentes Ay no se que bo Atrás tienen la luz roja para que te los chingues Puta para que los agarre por detroit Sabes que ni voy a guardar wey, ni voy a guardar porque no hice gran cosa Pero si le rompo, con que le rompo la verga de la cara Ya con eso ya no me siguen Osea si me siguen pero mucho mas lento Y mucho mas lento es quedarse corto wey Muchisimo mas lento Mira, 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 mira esto como estaba Uy 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 Uno Uno Padre Tráiganme a Thanos 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 Vale, al final me los terminé fumigando a todos Ya le vamos a crear balas Qué chinesa Qué bo Qué vito Listo Qué ignoratres Hola, vayo, ¿cómo estás? Tengo unos errores Un poco en el culo No, perdón Es que está No te ignoré, güey Es que estoy aquí Dándolo todo bien rico Chavo, qué rico culeas Ok Creo que es por acá Sí, creo que es por acá Sí, sí, sí Ahora sí está Tiene buena pinta Qué recas mamadas Chao Ya, ya, ya lo tenemos Aquí es, aquí es, aquí es Molde de llaves Te mando una foto Te mando una foto Te doy, me quiero hacer Pues Te mando una foto Te doy, me quiero hacer Me podrías dar tu opinión Es que no se trata Que esto que yo piense, güey Sino de que te guste De verdad Como recomendación No te hagas algo De lo cual te puedes arrepentir De lo cual te mando una foto Y ya, ya lo tengo No te mando una foto No te mando una foto No te mando una foto Pues ahorita vemos que pedo Ahorita vemos que pedo Estamos en el Resident Evil Resident Evil Resident Evil Lo que no tengo son balas Ahora si al gordito le voy a comprar balas Ganzúa Aquí habría para abrir un lugar Con ganzúa Vamos a ver Es acá Cuarzo amarillo No juegas LOL No, muy raro Que juegas LOL Mira wey Yo voy a pasar por allá Quieras o no Voy a pegarlo acá Va a ser de la 13-14 Y voy a pasar pero Pero cagado de la risa No te preocupes Era cagado de la risa papito Cañón largo Esto es mi... 18th attempt El sujeto es Oscar The Stable Boy 20 años Falle en la boda While drunk Con la vida En buena condición Chest incision Pendó El primer El primer El primer El primer Lo Harvey El primer Con 30 El primer El primer El primer La última palabra esta vez. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas! Mi creación. ¡Por último! ¡Vamos a ganar esa mierda! Terminamos la grabación. ¡Qué insano! Pero parece que no hay nada acá. No hay nada más por aquí, señores y señoras. Increíblemente conocí por el LoL. El 90% de las personas me conoció por el League of Legends. El League of Lions. El Lago Lingos. Ahí tienes el clip de la Miss Fortune. Está en el video de cuando tu novia juega a LoL. Ahí lo puedes. Ahí le puedes echar un os. Yo te conocí por tu carrera de brothers. ¡Ay! ¡Qué bueno, wey! ¡Qué bueno que alguien reconoce los buenos momentos! Verga, wey. Ya no tengo balas. A ver, todos ustedes quédense juntitos. Les voy a tomar foto, ¿va? Puta, ese buenísimo. Un poco de agua. ¿Qué es esto? Pieza mecánica barra. A ver, nada más acá. Y un ch bedrindo listo. Me les fui Ya Escapa de la fábrica No sé Ya te conocí Cuando jugaste a un juego H Y lo subiste a páginas Prohibidas Qué épico ¿Es neta? What the fuck What the fuck Me A ver Creo que ya puedo crear Un poquito más de balas Simón Para No gastar todas las de aquí A ver Ya no sé por dónde ir Sí, XD Me quedé LOL Dije qué mierda es este cabrón aquí No, vete a la verga No me jodas Debe haber seguido subiendo Videos a X videos Videos a X videos Punto X videos Punto Cuáscuás Ya me perdí, güey Ya no sé qué hacer Ya me perdí, güey O sea, creo que tengo que subir De una vez arriba Chupársela al gordito Es lo único que se me ocurre Uy Aquí hay un güey La pichula de Bayon En 240p No, subió un gameplay De un juego Hentai Güey Güey, ya me perdí, güey Al chilito Ya me perdí, güey Maldito juego Está más Tiene más Pasadillos Puta madre Mira, por aquí vine Yo te buscaré un ascensor Necesito buscar un ascensor Por aquí vine despacho Heisenberg No, no hay nada Por acá Vamos a pasar por aquí Mira Por igual ya vine Pero por aquí como llegué Creo que Puta no sé, güey Puta no sé, cabrón Me dio calor Voy a prender el aire Voy a prender el aire Voy a prender el airecito Me dio calor No uso mi cerebro Quedan mis neuronas O sea, algo me dice que es por acá Pero por ahí hay uno de esos Los chingues son más Vamos a fumigarlo Vamos a fumigarlo Ya con eso Ya con eso Ahora es por su paciencia Su cooperación A ver este paso Uy, uy, uy Cabrón Verga acá Esto sí es por acá Hola, ataque chido No puede terminar el sexo Espérame Espérame Uy No, pues ya valió madre Aquí viene uno Ay, échale agua La reconcha De tu reconchísima Reconchuda madre Ay Pasa, timo Listo, 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 listo Ahí estamos Listo, 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 listo Ahora Llamo al ascensor Y voy a guardar Yo me quedo sin aire Cuando culiamos Exactamente como Cobo Ya no puede seguir culiando Le serví todo el agua No manches Dale la madre Ahorita le sirvo Ahorita le sirvo Señores Ahorita le sirvo Me queda para curarme Uno Curación Curación Curaciones Curaciones Curadas Curaditas Aquí había un güey Adiós Adiós Ok No sé si estoy viendo Correctamente Según yo aquí arriba Hay otra puerta De caballo Y la llave del caballo Yo la tengo Entonces Según yo es por acá Eso es algo que no me gusta mucho de este juego Está muy Los mapas son Muy grandes Muy Revueltos Es la palabra Y eso hace que Puta me pierda Un chingo Luego te ponen enemigos Por mayor Y si te pones a matarlos A todos Te vas a quedar sin balas Entonces mejor te aprendes Te aprendes Los mapas A la primera O te jodiste Que me vas a llorar Así es Voy a chillar O sea Pero imagínate Alguien que tenga Un poquito Más complicado De prestar atención Y aprenderse Los caminos Porque En el minecraft Solamente en el minecraft Y hablando del minecraft Es de amigos Que Que les pones Los metes a una mina Y se pierden A los 10 segundos Por aquí ya la cagué Por aquí no había nada Pero se pierden A los 10 segundos Wey Ahora yo Yo fui un macho alfa Pecho plateado Verga de señor Cara de niño Te imagínate Esos cabrones Colapsan 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 cabrón Y estos lugares Están muy grandes Te digo Y además Te ponen Enemigos Que están Pero Putísima Perrísimamente Difícil De tirarlos O sea Con los zombies Del earth And evil 2 No había tanto Pedo No Porque Pum Pum Dos disparitos Y ya Ya quedó Ya amarró Que pedo Que pedo What the fuck What the fuck Is going on Ah verga Me había asustado Digo Porque no puedo pasar No sabe por qué No me puede dejar pasar What the fuck Is happening Right now Porque era por aquí arriba Puta Puede haber subido Con el ascensor Ay Que turbo Imbécil Que Giga Estúpido Wey Denme una bofetada Mientras yo me subí Todo esto Normal Para que se den cuenta No lo que es Riata Se sabe Los mapas De guapa Prototipo Storm He usado un motor Turbo Barato Pero es Imposible Controlar Lo único que hace Es cargar Hacia adelante Demasiada potencia En el reactor De frente Es completamente Invencible Pero el muy listo Se las ha arreglado Para cortarse Los brazos Con la hélice Además Tiene problemas De sobrecalentamiento Cuando corre Durante largos periodos De tiempo En conclusión Un fracaso Total Parale Ok Entonces Le tengo que pegar En la espalda A ese cabrón Hay un chingo Que no pasa por acá Entonces Tiene un chingo Que no pasa por acá No hay pedo No me aguito Sobres Verga güey Verga güey Wow Wow No mames Wow entonces este wey se corto los brazos con las helices dale verga, dale verga ya casi lo tenemos listo ala verga wey, esos trucos nuevos ay coño de tu madre va a tirar el fuego, va a tirar el fuego, muévete, muévete muévete Antonio, muévete muévete puta, muévete ya creo que ya la cague wey, porque ahí ya se vea sobrecalentado no se, ya esta pero al 100 el hijo de perro si mira ya esta sobrecalentando vamos a craftear wey vamos a craftear wey chinga tu madre wey manos te van a faltar para pelarme la verga va bear grande no se, no vio no vio no sinceramente queuration Lo que tanquea a este cabrón Corazón mecánico complejo Lo que tanquea a este cabrón ¿No puedo desactivar estas madres? Si puedo Maravilla De la ingeniería moderna Cigarro Chinga tu madre Ya ganamos Ahora si de los Nomás quedas tu A ver que pedo A ver Améu Améu Gracias.